La lluvia está caliente, esta lluvia que hace La hija no se vio conmigo La hija me llora de contigo mío Ella dice que no bebe, y yo creo que no bebo, tío La lluvia está caliente, esta lluvia que hace La lluvia está caliente, esta lluvia que hace La hija me llora de contigo mío La lluvia está caliente, esta lluvia que hace La lluvia está caliente, esta lluvia que hace La lluvia está caliente, esta lluvia que hace